El lori de Amicela es endémico de las islas de Seram y Ambon. Consumen polen, néctar, frutas e insectos. Pertenecen a los loris de gran tamaño, llegan a pesar hasta 230 gramos. La parte superior de la cabeza es de color negro y en su cuerpo predomina el color rojo con una fina banda amarilla en el pecho. Sus poblaciones están en peligro de extinción y es un ave que escasamente se reproduce en centros zoológicos. Gracias a estos últimos, se conocen los primeros datos de cría que hasta el momento eran desconocidos en la naturaleza. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envase.